Grandes sueños se hicieron realidad gracias al programa Construyendo Viviendas de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en cabeza de la doctora María Luisa Piraquive, al entregar ocho casas nuevas completamente dotadas a familias de Colombia y Ecuador que vivían en condiciones de vulnerabilidad. En Apartado, Antioquia, la doctora María Luisa Piraquive hizo una entrega de tres viviendas completamente dotadas de las 25 que serán entregadas por la Fundación. Una de las viviendas fue entregada a Policarpa Castellar Toscano, quien vive con su sobrino Darwin Martínez. Nunca me imaginé esto, pero hoy le doy gracias a la Fundación que me entregó mi casa. Estaba de todo. Mi casa antes era de madera, ahora le mantenía colocando a serrín con colbón para que no se vieran los huequitos. Cuando llovía y soplaban esos vendavales, yo decía, ya voy a quedar sin casa. Le doy gracias a Dios, primero que todo, por esta mansión que me entrega Dios a través de la Fundación. Espectacular. Nunca me la imaginaba así. Hoy me dieron una sorpresa. Solo Dios me hablaba de la sorpresa, pero hoy la estoy viviendo en carne propia. Otra de las familias beneficiadas fue la de Glenis de Jesús Correa, quien vive con sus dos hijos, Lidys y John. Fue una felicidad inmensa, porque yo no tenía nada, yo lo que, pues de casa lo que tenía era un techo meramente. Mi vivienda anteriormente era de tablas, las paredes ya dañadas bastante, el piso era de tierra. La fundación de la doctora María Luisa me dotó todo, toda esta casa, bien hecha, con todo, las tres piezas, todo lo que lleva en un cuarto, mi cocina, todo, mi sala, todo, los muebles. Pues el sueño se ha hecho realidad, porque así como la soñaba, así está. Y la tercera vivienda entregada en apartado fue para la familia de Digna Isabel Rivas, conformada por su hija Diana Isabel y su nieta Dini. Mi casa era una casa de madera. Tenía una cama, había mucho comején, muchos animales. La doctora María Luisa y su fundación hizo ese sueño realidad, nos entregó esa vivienda con todo. Me sentí tan feliz que fue extraño. Yo decía, wow, ¿dónde estábamos y dónde estamos? Espectacular todo. Yo, yo soñaba con un cuarto que tenía juguetes para mí sola. Y ahora siento que este sueño se ha hecho realidad. Gracias a la fundación por habernos mejorado nuestra vivienda. El día de hoy que estamos aquí en apartado, te dieron tres casas también a tres familias necesitadas. Quedaron muy felices y esa es la felicidad de la gente, pues es la felicidad de nosotros. La fundación trabaja para el servicio de la gente muy necesitada y la importancia es servir, hacer feliz a una familia, hacer feliz a un niño. De la misma forma, la fundación hizo entrega de cinco viviendas más completamente dotadas. Una en Buenaventura y con la campaña ProEcuador se entregaron cuatro viviendas a familias damnificadas por el terremoto que sufrió este país. Una en Guayaquil, una en Quito y dos en Manta. La fundación tiene un equipo maravilloso de personas de un corazón lindo, un corazón que aman y que desean el bien. Entonces ellos trabajan como hormiguitas. Yo les doy muchas gracias y es el lema de la fundación, ayudar, servir a la gente en todos los aspectos. Los donantes nos llaman para ofrecer cualquier ayuda y aquí estaremos recibiendo todas las ayudas que ellos nos quieran dar para darle y servir a la gente. Entonces esa es la importancia de la fundación, servir, servir a los demás con mucho cariño. Así que también agradezco a los donantes y agradezco a los voluntarios que trabajan.